Tengo la parte romántica de que me gustaría ver un jugador como él, el de haber empezado y terminado una carrera en un solo club, creo que cada vez se ve menos, cada vez es más difícil y tengo esa nostalgia de que me gusta ver nuevos jugadores. Hay que decir que desde las dos partes se han hecho las cosas bien, cuando un jugador lleva tanto tiempo. Nosotros queremos hacer a Leo siempre con nosotros, ya lo he dicho muchas veces, el mejor jugador de la historia del fútbol, sus 20 años le ha estado en nuestra competición y a mí como presidente de la liga me gustaría que terminase esos años en nuestra competición. He dicho varias veces que es el mejor y Messi en su forma de físico es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años. ¡Gracias!